Desde hace 40 años, el sector empresarial del Estado de México no registraba pérdidas económicas tan importantes como las de este 2020. Ni siquiera con las ventas que puedan generar en el último trimestre de este año, como son las del Buen Fin, Día de Muertos, Navidad y Año Nuevo, podrán recuperar por lo menos el 50% de su economía. Así lo refirió Laura González, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México. El hecho de la pandemia, el hecho de la crisis económica que ya se vive desde inicios de año, por tendencia a la baja en prácticamente todas las actividades económicas del país y del Estado, pero concentrándome mucho en el Estado, iniciamos en 2020, con una baja en los sectores más importantes del Estado de México, como el sector comercio, como el sector servicios, como la industria. Las pérdidas económicas, tan solo en lo que va de la pandemia, se cuantifican por arriba de los 200 mil millones de pesos, de acuerdo a datos de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo. Respecto a las pérdidas de empleos, la líder empresarial detalló que a nivel nacional, de manera formal, se han perdido cerca de un millón. De este número, 60 mil son del Estado de México. Además de que de enero a octubre, 622 mil personas se encuentran en situación de desocupación de la población económicamente activa. Debemos de considerar que ese es un estimado de los empleos que están registrados ante el IMSS y que cada día se sigue intensificando la cifra de informalidad laboral. Finalmente comentó que de las 70 mil unidades económicas ubicadas en la entidad mexiquense, un 10% de ellas cerraron definitivamente, ya que no lograron conseguir recursos económicos para adquirir inventarios y reiniciar sus actividades. Agremiados al Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México, prevén una recuperación del sector para el 2024. Con imágenes de Ramses Mercado para Meganoticias, Claudia Rodríguez.